¿Cómo tomo ahora que Cristina Kirchner ingunió los productos de algunas pymes, alimentos, sobre todo diciendo que eran cuchuflito o marca pindonga? La verdad que es una valoración poco sólida de la expresidenta, carente de cierto nivel realmente. En la del gobierno de ella también había segundas marcas y hay supermercados que se ocupan de la segunda marca. No voy a nombrarlos para no hacer la promoción, pero no es nuevo en la estructura comercial de la Argentina, especialmente en los supermercados. Hay primeras marcas, hay segundas marcas, que la crisis muchas veces mueve a comprar en segunda marca. Sí, son datos de la realidad económica argentina tan cambiante, que fluye, pero la verdad que no define nada en esos términos. La verdad no define nada. vulgariza, no es significado, no es significante eso. Ella sigue siendo, su personalidad está claramente definida, no ha habido cambios. Y las decisiones que ha tomado en política también determinan la centralidad de la expresidenta en esas decisiones. Que configuran, Edgardo, en términos de la política, configuran anomalías, anomalías. ¿Por qué? Porque la verdad, ella debería haber sido la candidata a presidente. Eligió la lista, lo puso al presidente, hizo todo. La verdad, la pregunta es por qué no es candidata a presidente. El plano moderado de Alberto no logra ocultar la presencia de ella con sus virtudes y sus errores o defectos que todos tenemos.